Este año con más fuerza caer La rato, la tormenta y padea ¡Sí! Con la tarde, sigue la tarde, por siempre En el centro de Ereo, Solera, y Algueras Felicito en que conmigo La corta, con los ciegos La corta, con el mundo, la fea Abre el fin de la rato, con la boquete Con el maquillado hace lleno Me ha ido la poderidad Juro que es de la novedad Lo mismo que te diga Lo mismo que te digo Juro que es de la novedad ¡Sí! 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 ¡No le noto en la pala! ¡Sansa! 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 ¡Sansa ¡Gracias!